Estoy muy contenta, estoy muy agradecida y al final creo que siempre intento dar pasos adelante. Irme a Italia ha estado una experiencia muy bonita, pero claro, al ver que la Liga Española crece tanto, estoy encantada de volver a casa y más venir a un proyecto como el Valencia. Soy una jugadora bastante rápida, hábil y sobre todo sacrificada. Y luego fuera, soy extrovertida, pero me gusta la tranquilidad. Creo que el Valencia es un club que está creciendo y al final lo que me gustaría es ayudar a crecer con ellos, o sea, a crecer a nivel personal, a nivel futbolístico y todo. Entonces espero aportarlo, espero aportar lo mejor de mí y que todo este año sea bastante bueno. Dar el mejor de mí, sentir que estoy dando todo, pienso que es el objetivo que tengo a nivel personal, pienso que sería bastante satisfecha si doy lo mejor de mí, porque al final una persona sabe lo que es capaz de dar y eso sería satisfactorio. Y luego a nivel de grupo, pienso que al final es un grupo que va a crecer, que con las jugadoras que están y que vendrán al final será un año bastante bueno y lo que te digo, ayudar a crecer y crecer juntos. Es ilusionante, es reconfortante, lo es todo. Al final no creo que sea tanto como presión, pero sí que es verdad que es como un plus que te da para decir cada vez que salgo ahí tienes que dar lo mejor de ti. Y si se comete un error o sigues, sigues y sigues hasta que se dé todo. Sí, o sea, a mí me gusta ayudar a la gente, pero sobre todo, si te digo la verdad, me gusta aprender. O sea, yo pienso que al final con cada compañera aprendes una cosa nueva y de eso me he dado cuenta mucho este año en el extranjero. Y creo que al final aprender la una de la otra, tanto quien más experiencia tiene como la que menos, al final hace grande a un grupo. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros y bueno, espero que sea un año de muchas alegrías. Yo os digo que vengo con la maleta cargada de ilusión y espero que vosotros la tengáis tanto como yo. Y nada, que espero veros pronto y amo en Valencia.